Por confía en inmobiliaria, vendo Por si vendes o alquilas tu propiedad en Barcelona Vendo por, vendo por Tu inmobiliaria de confianza en Barcelona Vendo por, vendo por Tu inmobiliaria de confianza en Barcelona Vendo por, vendo por Tres opciones, trámites inmobiliarios Si ellos te guiarán con todo, con vendo por la venta y alquiler Tranquilo serán, no lo dudes más Vendo por esta solución inmobiliaria en Barcelona Vendo por esta solución inmobiliaria en Barcelona Vendo por esta solución inmobiliaria en Barcelona Muy buenas, si quieres continuar escuchando una de nuestras jingle de Brands Quedadas por Inteligente Artificial, aquí arriba a la derecha Te dejo el vídeo para que lo puedas terminar de escuchar la canción Bueno, yo soy Alejandro Pérez Soy realtor a nivel internacional Consultor de mercado residencial, CRS Entre otras designaciones y homologaciones Sumando mentor inmobiliario y coach empresarial Para potenciar cualquier tipo de empresa También tengo escrito un libro en Amazon El despertar inmobiliario El cual puedes descargar escaneando el código QR Con tu móvil que tienes aquí en medio Y por supuesto también tienes la página web en la parte inferior Hoy en este vídeo trataremos Cómo valorar una vivienda con Trobimap Trobimap es un portal inmobiliario El cual, bueno, tiene la opción de valorar viviendas Recordar que yo siempre recomiendo antes Tener la ficha catastral de la vivienda O la propiedad que quieras valorar Si no sabes cómo tener la ficha catastral Ahora, arriba a la derecha Te aparecerá otro vídeo Para ver cómo conseguir la ficha catastral desde cero A través de catastro o dirección Una vez tengas la ficha catastral Pues ya podríamos valorar la propiedad en cualquier valorador Que tengas En este caso vamos a valorarlo en House Fire Aunque Bueno, también De alguna manera Sirve lo de la ficha catastral Para todos los valoradores De calidad Al darle al valorar Pues ya nos dice Qué tipo de vivienda es Casa Metro Catastrales Las habitaciones Los baños El año Le damos a mejora precisión Y al darle a mejora precisión Ya le podemos decir Que hay una reforma parcial Le decimos que no hay jardín No hay esto Hay jardín 400 metros No hay superficie de almacén Ahí sigue garaje No hay piscina Es exterior Esto de seleccionar las vistas Sin vistas Orientación al sur No Le damos a valorar Y entonces nos dice TroviMap Que si queremos Una valoración Por 15 euros O una valoración básica Gratuita Por 15 Por 0 Al darle al siguiente Le dice No soy el propietario Soy un profesor inmobiliario Soy el propietario De este inmueble No soy el propietario Y quiero comprarla Entonces me pide Un mail Y me pide un teléfono El cual en este caso Me va a validar el teléfono Con lo cual A ver Vamos a ponerle No sé Uno de Uno que tengo De basurilla Ahí El teléfono Pues aquí te va a pedir El teléfono para validar Le das a aceptar Pulse Y va a validar el teléfono Entonces me va a enviar Un ¿Me lo ha enviado? ¿O no me lo ha enviado aún? Vale Sí Me ha enviado ahora El SMS Con un código Vale Que expira en 60 segundos Y en teoría Lo tendría que poder meter En algún sitio Pero Lo que pasa es que No sé cómo Aquí Esta de la interfaz Está un poco mal Vale Y ya lo he validado Bueno Pues muy bien Ya tienen validado El teléfono de Burria Estos son teléfonos Que mueren Y según ellos Control bit Valúe 181.000 euros Vamos Si alguien puede Conseguir esta casa Si ellos pueden conseguir esta casa Por 181.000 euros Quiero dos Con lo cual La valoración es bastante desacertada Pero bueno Vamos a probar Su misma herramienta Que la venden A portales inmobiliarios Perdón A otras inmobiliarias Le venden Su herramienta de valoración Para que la incorporen En su En su página web La cual estáis viendo Que en este caso City pisos Lo mismo Introduce dirección O referencia catastral Le damos a valorar Como veis Es el mismo sistema El mismo motor Le digo los metros Inicialmente Por la casa Lo que hay Habitaciones 4 Baño 2 Año de construcción Mejora la precisión Igual que en Drawing Map Le vamos a poner Que está en buen estado En este caso Terraza no Ascensor no Jardín de 400 metros No hay almacén Que ese es el error Que hay Parking sí Piscina no Es un pecho exterior Sí No tiene vistas Ahí Tiene vistas Sin vistas Sur No Valorar Y aquí como veis Lo mismo Vale Que dice Que para ver El informe completo Lo mismo Que le diga La dirección Que le ponga Un nombre Con lo cual Es el mismo Motor de búsqueda Que el de Drawing Map Vale Ahora vamos a comprobar Si realmente sale El mismo precio Si es el mismo Motor de búsqueda Tendría que salir El mismo precio ¿No? ¿Qué creéis? ¿Eh? ¿Qué es lo que creéis? Vamos a comprobarlo A ver Seleccione Porque estoy interesado Porque quiero comprarla Enviar Vale En este caso No me obligan A validar el teléfono Vale Ya tenemos aquí 211.000 211.000 Mira con TroviMap 181.000 euros Y si lo hago Tras de una inmobiliaria Con su mismo motor 211.645 Ahora vamos a A rizar el rizo Y lo vamos a hacer Desde otra inmobiliaria En este caso Arquitectura Residencial También Con el motor De TroviMap O TroviValue O como quieras llamarle Casa Lo mismo Cuatro habitaciones Dos baños Mejoramos La precisión Buen estado Terraza No Ascensor No Jardín De 400 metros Superficio Almacén Cero Garaje Sí Piscina No Piso exterior Sí Sin vistas Sur No Valorar Misma ventana Lo mismo Aquí en teoría No No validan Como entró Vimac Que te dan El De coñazo En el SMS Aquí Lo que Es igual Que el otro Y vamos a ver Y también Vale 211 211 211 O sea Con la herramienta De TroviMap En otros En otras Inmobiliarias Sale A un precio Diferente Y superior Que Que valorándolo En TroviMap Tanto el alquiler Como Con lo cual Casi es más acertado Aún sin ser acertado Pero bueno Me está diciendo El precio por metro cuadrado Máximo Porque esto es un precio máximo Casi Nivel de confianza 4 Lo dudo Está más acertado El alquiler Que el Que el precio de venta Pero bueno Ya habéis conocido Una herramienta más En este caso 3 por 1 Porque las 3 son De TroviMap Pero en este caso Las hemos hecho Unificadas En un mismo vídeo Espero que te haya gustado El Como valorar ControviMap Dale un like Si te ha gustado Por favor Suscríbete a nuestro canal Y Recordad Que estoy a vuestra disposición Como mentor inmobiliario Para cualquier necesidad Que tengáis en vuestra empresa Y como coach empresarial Igual Muchas gracias Por vuestra tiempo Y hasta el siguiente vídeo Y que tengáis Sobre todo Un feliz día